Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Bueno, hablar un poquito de la pelea de Frank Mir y Steve Cunningham. Una de estas peleas crossover que estamos viendo en la cartelera de Thriller. Me pidieron que hablara de esto y básicamente lo que me viene a la mente es que lo que siempre digo, que es muy difícil para un guerrero de MMA triunfar en boxeo y muy difícil para un boxeador triunfar en MMA. Estos no son los mejores casos porque son los hombres que ya vieron pasar sus mejores días. Son los hombres que brillaron en sus respectivos deportes. El caso de Frank Mir, dos veces campeón pesado de la UFC, un histórico si se quiere. El caso de Steve Cunningham, dos veces campeón crucero, fue uno de los mejores cruceros de su tiempo. Y evidentemente, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y Steve Cunningham sacó ventaja, golpeó mejor, se movió mejor, combinó mejor. En fin, yo creo que si Mir ganó por ahí un round, fue mucho. Steve Cunningham, que por supuesto no es que va a hacer carrera en todo esto, por lo menos se ve como el boxeador, se ve como el hombre que estuvo en el deporte real, el hombre que sabe cómo hacer las cosas y cómo resolver en cada momento. Para Frank Mir, yo creo que la victoria es sobrevivir. Para Frank Mir, la victoria es haber llegado a escuchar la campana final. Porque yo pensé que a Frank Mir lo iban a noquear. Francamente, yo pensé que no tenía. Es un hombre que no ha entrenado un boxeo propiamente. Y aquí se vio. Creo que hizo bastante ante un ex campeón del mundo. Creo que resistió. Tiene buena barbilla Frank Mir aquí. Y el hecho de que haya terminado, está bien por él. Ahora, yo creo que esto es de bug y despedida, ¿no? Es de bug y despedida, no solamente en el boxeo normal. Porque Frank Mir tiene pensado pelear en Burn Knuckle. Yo creo que después de esto, Frank, a quien respeto muchísimo, tiene que reconsiderar. Porque este es un boxeo, caramba, que sabemos que tiene sus tintes de realidad, sus tintes de exhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Burn Knuckle es otra historia. Burn Knuckle es brutal, es sangriento. La última cartelera que yo vi de Burn Knuckle, un hombre terminó en estado de coma. Y yo no creo que Frank Mir tenga ya los reflejos, ni las habilidades, ni ese poder dominante para imponerse en Burn Knuckle. Burn Knuckle es una cosa realmente mucho, mucho, mucho más dura que la UFC. Te lo digo porque he estado ahí y he visto cómo terminan los guerreros. Y todo termina rápido. Yo creo que esta es la señal de que Frank ya hiciste. Viniste aquí, te divertiste, ganaste una plata y eso está bien. Pero no vale la pena. Francamente, la hija de Frank Mir dicen que tiene un futuro muy grande en las artes marciales mixtas. Qué mejor coach que tener a su padre en la esquina, saludable y con la mente fresca para dar un consejo. No vale la pena, a no ser que te paguen tanto, pero tanto, tanto, que quieras correr el riesgo. Pero Frank Mir no es boxeador y se vio aquí a la legua. Bueno, creo que aprendió, hizo un buen campamento y sobre todo demostró que tiene un físico todavía que aguanta el cuje, como se dice, de al menos seis rounds de pelea. Pero fueron seis rounds. Imagínense una pelea con otras condiciones, con otros guerreros más importantes. Los guerreros de Burn Knuckle generalmente son muy jóvenes, son gente joven, gente que está luchando, gente que tal vez no lo hizo en el boxeo normal, gente que tal vez no lo hizo en la UFC. Hay algunos veteranos que pelean Burn Knuckle, por ejemplo, como Tiago Alves, pero hay mucha gente joven con mucha presión que pueden poner en mala condición física a Frank Mir. Por lo demás, una cartelera que es espectáculo. Ahí vemos a un Oscar de la Hoya hablando y hablando y hablando. Vemos a los raperos haciendo sus actos musicales, etcétera, etcétera. Aquí el deporte creo yo que está en un segundo plano. Les comento esto porque es algo que estamos hablando y que hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Y por el periódico mío me han dicho que tienes que cubrirlo, tienes que hablar de eso. ¿Qué remedio? Pues hablar de esto se ha dicho. Pero una pelea que no deja mucho. Ni penas ni gloria. Lo único que deja es ver visto a Frank Mir. La nostalgia por la nostalgia. Pero vuelvo y repito. Frank, hasta aquí las clases. Estuvo bien y se acabó. ¿Viste la pelea? ¿Qué te pareció? Dame tu opinión aquí en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Bendiciones y un like. ¡Gracias!